Continuamos en Entre Amigos. Mirá, Pedro Lagrai escribe y te mira. Entonces, solo para hacerte ver que sabe usar el teclado sin mirar. No, 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 eso es rápido. Te hecha toda una secretaria. No, no, no. Y con la camperita en la muera de, claro, universitaria. Claro. De todo latín. Continuamos en Entre Amigos. Tenemos al señor Diego Luna, profesor de taekwondo, con nosotros. Vamos a comenzar la entrevista con Diego, pero antes, ¿qué tenemos, Pedro? Que te veo así a cuatro manos. Bueno, tenemos muchas respuestas de la gente que está como loca respondiendo todo lo que le molesta del tránsito. Uy, sí. Mirá, yo tengo también como 50 mensajes, es algo así. Tenemos mensajes por celular, por Facebook. Alcelo nos llegó. Buen día, chicos. Soy Vale Sanardo. Lo que me molesta el tránsito son los que pasan por la derecha y obviamente los alcoholizados. Claro. Que no tendrían que estar manejando. No tendrían que estar manejando. Otro mensaje que, si podés, mandanos quién sos. Dice, a mí me molesta cuando en la ciudad no ponen los guiñes. Los guiñes yo creo que está como en el ranking, ¿eh? Sí, en el top 10. En el top 10 vienen primero. Los chicos que van en bici por cualquier mano, nos dice Mario. Mari. No, Mario. Después tenemos más mensajes por acá. Que haya gente en contramano en pleno centro. Los autos y motos sin luces o algunas luces menos. Te engañan de frente, claro. Porque vos tenés un auto que te viene de frente, a lo mejor con una sola luz, pensás que es moto, resulta que es un auto tuerto. Viste, y te pasan esas cosas. Y también nos dice, y acá porque lo tengo que leer así porque es como con signo de admiración. Y también hay hombres que cometen horrores. Eso va para vos, Juancho Anselmo, ¿eh? Avisale al locutor. Entre paréntesis. Chico. Del programa. Y buen programa, qué sé yo. ¿Y era hoy o qué iba a recibir? Era en el 5. Vamos nomás, me encanta ese mensaje. Me han puesto en tela de juicio ustedes y me han hecho quedar mal con el... La amiga. No, no. Era femenina. Perdón. Era mi amiga. Dijo que el 98%... Él dio un porcentaje, es verdad. De las que manejan mal son mujeres fue Juan Juan Anselmo. No fue mí. No fue mí. Eso lo dijiste, vos lo dijiste. Hay que revisar el tema. Yo lo que dije, que el 98% de las veces que dije que la persona que tenía manejando y que estaba cometiendo algún tipo, no de infracción, pero algún tipo de maniobra que no era... Dudosa. Dudosa. Yo dije, me parece que yo sé quién tengo adelante. Y el 98% de las veces no me equivoqué. Ese fue mi teoría. Y ahí Karina, bienmente, usted dice que las mujeres manejan mal. Claro, era un margen de roba. Que era un marcado bajo una frase que no se me equivoco. Las chicas están como locas. Patri nos dice, la falta de respeto a las señales de tránsito por parte de nosotros, los ciudadanos, sumado a la no capacitación del personal a cargo. Y nos manda besos. Así que, muchísimas gracias. Bueno, tengo otras respuestas. Acá nadie dice que cuando voy en bici, los que van en auto cortan carreras, corran carreras. Es decir, bajo la lluvia como si se... Bueno, no entiendo bien aquí. Bueno, y te empapen en los charcos de las esquinas. Los odios cuando hacen eso. Flavia nos dice, me molestan las motos que estacionan en el lugar de los autos cuando a 10 metros tienen estacionamiento exclusivo. Adhiero a ese. Sí, es cierto. Silvina, que a cualquiera se le da carne, ya que por ejemplo te estacionan en tu garage. Flavia, nuevamente, me acordé de otra. La gente que desconoce lo que son 45 grados. Ay, sí. Ahí tenemos que volver a las clases en la escuela porque tenemos un problema con los grados. Sí, la gente no tiene exactamente 45, 60, 70. No tenemos como ahí. Igual también considero que en la mayoría de las calles tendría que haber una demarcación. Sí, más allá de que después no se respete. Es complicado ponerse a marcar todas las calles. Pero sí, hay muchas que la tienen. Sí, sí. Faltarían otras. No, las del centro no las tienen. Bueno, pero más allá en los barrios no se estacionan, me parece, a 45 tanto. Son más angostas las calles. Sí, las del barrio norte y centro. Qué raro que no se quejaron con la cama de burro. Nadie. Pero es un... La idea vos. No, Diego, porque es molestia. Y si la mayoría las terminan sacando, así que... Sí. Queda menos en las huesas. Porque se sacan. Valeria nos dice, pocos saben usar la luz de guiña. Sí. Natalí dice, varias cosas me molestan. Los autos que te abren las puertas sin mirar si viene alguien atrás. Los que priorizan el celular y si se van cruzando el carril riéndose solos, andás a ver de qué. Y vos pensás, me pasarás por arriba o levantarás la cabeza antes de que eso pase. Ay, Dios mío. Diego Luna, profesor de taekwondo. ¿Pero qué te molesta del tránsito? Y la gente, por ejemplo, la gente que no mira por el retrovisor, cuando va a tomar una decisión. Va a doblar para un lado, para el otro, para seguir. O sea, dobla como que está solo en el mundo, digamos. Claro, es complicado, porque para adelante todos miramos. Claro. Pero se complica cuando hay que hacer una maniobra y hay que mirar para atrás también. Ah, aunque sea un toque, ¿viste? Sí, pasa en autopista, en la Ruta Nacional, en la calle. ¿Y alguna vez usaste el taekwondo como solución para los problemas de tránsito? No, no. No, no, gracias a Dios no tuve nunca la necesidad de usar. Bueno, con respecto a eso, me das el pie justamente para, no sé si sería la palabra desmitificar. O sea, dicen, no, lo que pasa es que el que practica taekwondo, el que practica karate, ese tipo de disciplinas, es porque es gente violenta. ¿El taekwondo se aplica justamente después en la vía pública o no? ¿Cómo es? No, mirá, tanto el taekwondo como el arte marcial, que es, todos tenemos una misma meta, una misma forma de vida. Vos fijate que justamente en esta ciudad lo que menos hay comentarios de alguien que practique artes marciales y estés peleando. Generalmente los que tienen conflicto, ninguno practica artes marciales. Y eso se le inculca principalmente a los chiquititos, ¿no? El grande ya lo tiene bien claro, o sea que no es necesario. Es una manera, una forma de defensa personal. De prevenir, más vale de estar preparado para cualquier acontecimiento antes de provocarlo. Tenemos que estar, o sea, preparados y prevenidos para lo que puede llegar a venir. Por eso no tenemos que andar peleando. Claro, pero porque hay como una disciplina que justamente se le imparte a los chicos y es el de la no pelea, o sea, el de no usarlo fuera de lo que es el ámbito propiamente dicho. Claro, siempre, siempre se trabaja, se hace hincapié siempre en los más chicos. En los más chicos, porque por ahí son los que cuesta que entiendan, o empiezan a las patadas en la escuela, lo hacen de forma jugando, pero bueno, como ya están aprendiendo, le pueden hacer daño al otro compañero que no sabe. Entonces siempre se les dice. Y los mismos papás vienen y me dicen, mirá, digo, mi hijo anda a las patadas, ya entonces tratamos de hablarlo y decirle que no es así. O sea, el entrenamiento está dentro del gimnasio. Es una forma de canalizar también toda esa energía. Claro, seguro, seguro, seguro. Muchos chicos me los mandan también para canalizar energías. Erika Torre me manda a los chicos también para descargar energías, tensiones. Que duerman mejor, que coman mejor. Se desahogan, practican bien, gastan muchas energías y están más tranquilos. Recién hablabas de que coman mejor. O sea, que no es solamente la práctica del deporte, incluye un montón de otras cosas. Sí, sí, incluye mucho, incluye mucho. Desde la disciplina hasta lo que es nutrición, hasta lo que es... Muchas cosas intervienen en lo que es el arte marcial. Por eso es uno de los deportes, gracias a Dios, que es uno de los más completos, ¿no? Se trabaja mucho la parte psicológica y física. Diego, pregunto una cosa. ¿Hay algún tipo de sanción o de penalización para alguien que ejerce karate y que aplica justamente, no por defensa propia, sino que aplica el karate en la vida privada, en una situación, por ejemplo, de una pelea en la calle, que aplique? Porque creo que el boxeo me parece que, o con otras artes marciales, ¿hay algún tipo de sanción para esa persona? Sí, mirá, el primero que tiene que cuidarse... O sea, todos tenemos que dar un ejemplo. Malos adultos y los cinturones negros. Y más yo, que tengo que dar, por ejemplo, el ejemplo a mis alumnos, ¿no? La peor condena que nos pueden dar es quedar señalados por estar peleando. O sea, con eso ya nos juegan contra. Y después, ¿no? Los problemas normales que puede tener cualquier persona, generalmente, los capos, por ejemplo, del taekwondo, sí, o sea, te pueden llegar a multar si llegás a tener alguna gresca, ¿no? Siempre tratamos de evitarlo a eso. Pero, generalmente, la persona que es cinturón negro, que ya es profesor y ya sabe, cuando le toca defenderse, sabe el daño que puede hacer y sabe lo que puede hacer. Sabe qué golpe tirar y qué golpe no. O sea, no es lo mismo golpear en el estómago que golpear en la cabeza. O sea, si alguien sabe, no es necesario... Si no es lo mismo saber golpear. Claro, sabes golpear. Con una persona no hace falta querer matarla para aprender a defenderse, ¿no? Con un solo golpe que no le haga daño es suficiente. ¿Se acerca más cantidad de mujeres ahora a la escuela con esto de que, bueno, que la mujer a lo mejor está muy expuesta, necesita defenderse por algún ataque en la calle, por algún acoso? Sí, la verdad que tengo varias mujeres de todas las edades. Comparado con otras épocas. Desde 6, 7 años hasta 30 y 35 años. ¿Qué te argumentan los padres? ¿Cómo? ¿Los padres qué argumentan cuando las llevan? ¿Es para que se sepan defender o simplemente por una cuestión de disciplina? Las nenas generalmente tienen un poquito de vergüenza, porque al haber tantos varones, tienen un poquito de vergüenza. Pero a la mayoría les gusta, como cualquier varón, y por eso no significa que sean menos femeninas que otras. Porque el taekwondo lo que tiene, por ejemplo, en las ciudades grandes como Buenos Aires, Rosario, Córdoba, hay un 50 y 50 practicando, tanto mujeres como hombres, lo que es en las grandes ciudades. El mito está en las pequeñas ciudades. Somos un poquito más cerrados y bueno, dicen, no, es machona porque practícate cuando no. Pero está bueno eso de saber defenderse. Mi nena hace de los 4 años que entrena, tanto como Dalila como un montón de chicas, que se sacan el cinturón negro y se ponen los tacos. Y son lo más femeninas que hay. Y aparte, les estilizan más el cuerpo, aprenden a caminar, la postura de la columna, o sea, ya aprenden hasta a sentarse las chicas. Diego, yo te quería preguntar, ¿cuál es la característica del taekwondo en relación a las otras artes marciales como el karate o el, no sé, el ki o alguna otra? ¿Cuál es la diferencia? Mira, hay, de tantas diferencias que hay, también hay muchas cosas que son iguales. O sea, la meta es siempre la misma, educar. Siempre la misma. Educar y ser responsable en todo, no solamente ahí, sino enseñar a los chicos que sean responsables y disciplinados en todo aspecto de la vida. Y con respecto a lo que es la parte deportiva, bueno, nosotros tenemos la suerte que el taekwondo es olímpico. Junto con el judo son las únicas artes marciales que son olímpicas. Los demás no son, los otros deportes de contacto no son olímpicos. Estamos hablando de artes marciales, ¿no? Entonces, por eso, tiene tanto auge ahora en este momento el taekwondo por lograr medallas doradas en olimpíadas, participar en los torneos más importantes que se hacen en el mundo. Y tenemos el apoyo de la Secretaría de Deporte de la Nación. que la CAD, la Confederación, está haciendo muchos buenos movimientos para que nuestro taekwondo cada día crezca más. ¿Y en qué forma aporta? ¿Cuáles son los aportes que hace? ¿La Secretaría de Deporte? Sí. La Secretaría de Deporte, por ejemplo, ahora Dalila, que está en la Selección Nacional, ella viaja, ella tiene todos los viajes pagos. No tiene ningún costo, los chicos que están en Selección, no tiene ningún costo, viajes que salen 70, 80 mil pesos para ir. Por ejemplo, ahora que ella viaja a Costa Rica con la Selección, ella tiene todos los gastos pagos, entrenamientos en el Senar, tiene su nutricionista, su médico, todo su preparador físico, todo lo provee la Nación en el Senar. Por eso ahí están las selecciones argentinas. ¿Qué tuvo que ver esta medalla de oro reciente en taekwondo para que esto pase? ¿O ya venía trabajando bien? Ya se venía trabajando bien. ¿Ya se venía trabajando bien? ¿Por qué es la medalla, claro? Claro. Entonces, este chico, por ejemplo, Chris Manish, hizo su capacitación en Europa, en México, donde están los mejores niveles del taekwondo. La CAD, la Confederación, le pagó los viajes para que él se pueda entrenar mejor antes de Londres. Y gracias a eso, pudimos lograr una medalla dorada. Está bueno que los pibes vean esto de que de una escuela de taekwondo, de una ciudad chica como Amstron, de tu escuela especialmente, ver a Danila, por ejemplo, peleando al nivel que está peleando ahora, ¿no es cierto? Que tengan esa visión de proyección. Quiero preguntar, contanos un poco qué chicos tenés participando, compitiendo en estos niveles, porque tal vez, como el taekwondo no es el fútbol, como siempre lo decimos acá, pasan más desapercibidos de esos logros. Sí, sí, por supuesto. Siempre acá la población argentina es fútbol. Fútbol. Y no saben que después del fútbol, el deporte más practicado es el arte marcial. Aparte de todos los deportes que hay, es el segundo deporte más practicado en Argentina, es el arte marcial. Mirá, nosotros estamos trabajando a full, lo que es la parte competitiva, ahora ya hay tres o cuatro torneos importantes. Se nos dio que esta chica, por ejemplo, Dalila Dieschi, siempre yo digo, los chicos llegan gracias al apoyo de los padres. Hay muchos chicos que tienen proyección para llegar, muchísimos que están al nivel de Dalila. Nada más que a veces no les interesa llegar a proyectarse tan arriba, o también tiene un costo para llegar a ese nivel. Después, una vez que llegamos a ese nivel, sí, la confederación empieza a apoyarte, empieza a becarte. Por ejemplo, Dalila ya tiene becas, todos los años la becan, para que ella ya está viviendo en La Plata, entrenan en La Plata, y ahí viaja a Buenos Aires casi todos los días a entrenar. Ya se radicó allá en Buenos Aires. El nivel es muy bueno de la escuela. Siempre, o sea, tratamos de trabajar bien, participar en torneos de muy buen nivel. Y, por ejemplo, esta chica Dalila se dedicó exclusivamente al taekwondo. Como cualquier, muchos chicos. Hay siete o ocho chicos que también estarían en ese nivel. Nada más que a veces no les interesa llegar tan alto. Lo usan como un deporte. Nada más que como un deporte. Porque les gusta, les gusta competir acá en la zona, o Buenos Aires, pero no les gusta. Muchos chicos los han llamado. A mi hijo también lo han llamado, para selección de Córdoba. generalmente no le interesó tanto. Le interesaba como forma de vida y como práctica, nada más. Claro. No como profesionalizarse. No para profesionalizarse en el deporte. Pero, bueno, por suerte, perdón, Walter, está ese apoyo, si bien es a un nivel ya profesional, cuando los logros ya muchos están consumados, que aparece ese apoyo. Es bueno también saber para los chicos que sí les interesa profesionalizarse, que en el caso de que se esfuercen, de que puedan conseguir los logros, ese apoyo va a llegar, y que no quede como muchos deportes, que se hace todo el esfuerzo, y cuando llegan a ese nivel, necesitan de una medalla olímpica, o necesitan de un título muy importante para justamente que se fijen en ellos. Claro, por supuesto. Nosotros ya llegando a selección santafesina, ya ahí ya empezamos a recibir apoyo de la provincia de Santa Fe. Ya con becas de Santa Fe, ya se empiezan a... Ya estando en una selección ya como santafesina, ya por suerte, ya los chicos ya tienen un apoyo. Aunque sea las inscripciones de los torneos, ya no los pagan. Claro. O los viajes. Que ya con eso un chico tiene mucha ayuda. Y eso es lindo. Entonces el chico lo incentiva. Hemos ido a torneo donde han salido primeros, y después al próximo torneo le han pagado ya la inscripción y el viaje. Claro. O sea, eso es lindo que apoyen más a los chicos, a los más infantiles. Y eso es lindo porque el chico se preocupa, y entrena todos los días, se entusiasma, ve que le está yendo bien y que va progresando, ¿no? Y así mismo los papás también. Los papás también. Por suerte, los chicos siempre anduvieron bien, en general, y hace 25 años que estamos en esto, y dando clases, y siempre los chicos fueron creciendo, y es lindo cruzando la calle, y vienen, me saludan, ya pasaron 20 años, y se acuerdan, por ejemplo, Karina me vio entrenar a mí, me vio como alumno. Como alumno. Eso delata de la edad, Diego. Me acuerdo el profesor Diego, ya eran muchos. Sí, me vio ya, yo tenía 15 años, 16, cuando empecé en taekwondo, porque antes hacía karate también. Pero es lindo cuando la gente reconoce, ¿no? Es lindo. Y es lindo ver también, es uno de los pocos deportes que podemos entrenar el papá y el hijo juntos. Sí. Eso es muy lindo. Entrenamos juntos, que son muy pocos los deportes, que haciéndolo así, se hace una disciplina, se rinde, se toma exámenes, los papás le tomamos exámenes a nuestros hijos, los papás le tomamos exámenes a nuestros hijos. Eso es, son pocos los deportes que se hacen eso. Y durante toda la vida se puede hacer. Claro. Con respecto, ¿qué opinión tenés formada con respecto a los deportes que toman un poquito de cada disciplina? Estoy hablando puntualmente de la jaula, de la lucha en jaula. Donde todos los que participan en la lucha en jaula, no sé cómo se llama específicamente el deporte, tienen un poco de taekwondo, un poco de kung fu. ¿Full contact? No sé si es full contact, pero sabés que estoy... Sí, sí, sí. ¿Qué opinión te merece especialmente esa disciplina? Bueno, ese es el vale todo. Exactamente. Antiguamente, el vale todo prácticamente no tenía reglas. Y se hacían peleas clandestinas. Donde a veces moría gente. Claro. O sea, pero al no haber reglas, la pelea se hacía hasta que... Hasta que uno de los dos se moría. Hasta que uno de los dos moría o no podía ya moverse. Bueno, y para profesionalizarlo y ganar más dinero, pusieron reglas, una jaula, y entonces directamente pelea ahí el que se anima. Sí, sí. Porque uno entra y después no sabe si va a salir bien. Claro. Sí, porque más allá de todo... Ahora está un poco profesionalizado, ya está un poquito más cuidado. Bueno, pero antes no, antes era... Era complicado. Claro, entrevistando a los participantes, entrevistando a los participantes, ellos se presentaban y planteaban esto, sí. O sea, yo hice el curso, soy... según, no sé, los cinturones, te hablan de cinturón negro en esto, en taekwondo. O sea que hay un abanico de disciplinas que tenían para llegar ahí. O sea que es como que... no es específicamente lo que uno ve en taekwondo que es la lucha de dos... en una categoría, cuidado. Es una cosa de como que me nutro de todo y hago esto y no sé hasta qué punto eso es. No sé si... Y mirá... Eticamente... Ahí ya se pierde un poco el camino de lo que es el arte marcial. Ahí subimos. Ahí subimos. Sí, ya se pierde un poquito lo que es el camino del arte marcial, ¿no? Bueno, pero no se considera técnicamente un arte marcial tampoco. No, no es un sumo, es como un rejunte de todos los artes marciales porque, por ejemplo, yo he hecho cursos de jiu-jitsu para... que es lucha en piso para enseñarle a mis alumnos. Y de acuerdo a hacer con gente que ha hecho también vale todo. Hicimos cursos con varios chicos que es más... O sea, lo aprendemos, pero no para llegar a competir. Una vez un chico me preguntó Ariel, que ahora ya no está entre nosotros que lo recuerdo con mucho cariño, me dijo estoy viajando a Rosario por pelear vale todo. Y le digo, Ariel, ¿vos alguna vez peleaste en eso? No. Entonces mi consejo es que no te metas. Mi consejo es que no te metas. No conoces a nadie, no tenés un entrenador, vas solo. Digo, yo no voy, no va nadie, vas a estar solo. Mi consejo es no meterte ahí. No meterte ahí. Siempre hay que saber en qué lugar un alumno, un chico se mete a entrenar. No todos los lugares son responsables, no todos los lugares son federados, no todos los lugares tienen el apoyo de un club. Interesante esto que está diciendo. Entonces hay que mirar muy bien dónde, tanto los papás como los adultos, en qué lugar nos metemos. Claro. ¿Dónde voy a dejar a mi hijo y dónde voy a ir a entrenar? Claro. Por supuesto, porque hay profesores que toman chiquititos y después no tienen la responsabilidad como para cuidarlos. Esa es una de las cosas. ¿A partir de qué edad se puede tomar justamente chicos? Y yo estoy tomando desde los 5 años. Mis hijos empezaron a los 4, ¿no? Mis hermanos también a muy corta edad. Pero más o menos a los 5 años ya empiezan a entrenar. Me han llevado hasta chicos de 3 años, que han entrenado mucho. Sí, bueno, te hacen renegón un poquito, pero bueno. Mi amor. Sí. Pero van y entrenan, sí. Lo principal es la disciplina, ¿no? Hacenme un poquito, pero bueno, uno trata de disciplinarlo. Primero se lo toman como un juego, la dejamos que lo tomen como un juego y después de a poquito le vamos poniendo límites que tiene que aprender desde chiquitito. Y respeto ante todo. Yo creo que, volviendo al tema, me quedé pensando en lo de la pelea en jaula y lo de las artes marciales. Yo creo que la gran diferencia me parece que en las artes marciales es mucho también el respeto por el rival. Si bien uno trata de vencerlo, el objetivo no es lastimarlo, sino ser superior y demostrar tu técnica. Claro, por supuesto. En la jaula me parece que la intención es lastimar al rival tanto como se pueda para que no pueda seguir compitiendo. Y yo creo que esa es la, me parece amigo de mi punto de vista, la gran diferencia entre las artes marciales y la combinación de las artes marciales con el boxeo porque también hay boxeo en la pelea en jaula. Sí, también. Y mira, los mismos promotores del Vale Todo los incentivan a los peleadores para que hagan mejor show y para ellos para que hagan mejor show se tienen que pegar más. O sea, a la mejor, hay cinco peleas en la noche, a la mejor pelea le dan 10 mil dólares más a cada peleador. Eso que significa es que se peguen más. Claro. Entonces los jueces deciden, entonces todos tratan de pegarse cada vez más. No de ganar por un nocau limpio o qué sé yo, por una suma de puntos y dando espectáculo de habilidad. Nosotros estamos, o sea, estamos, es una pelea de contactos, sí, o sea, no estamos haciendo ningún, nada light, pero tratamos siempre de respetar al oponente porque gracias a él, gracias al oponente nosotros llegamos a ser lo que somos, ¿no? Si no hubiera oponentes no se llega. Además, tenemos cuidado también de lecheras, de cascos para tratar de, como te decía, si bien uno intenta vencer al rival y lo tiene que golpear porque es un deporte de contacto, siempre que sea con la menor consecuencia posible para el otro. Si no, por supuesto, por eso el taekwondo WTF se usa muchas protecciones y más para los chiquititos. Hemos tenido muchos accidentes, pero como todos, pero generalmente el taekwondo hay menos lesionados que por ejemplo en el fútbol. Y lo bueno que tiene que es un deporte leal, mirándose a la cara se están peleando, no es como en otros deportes que vienen de atrás sin darte cuenta te pegan y te lesionan. Eso es mucha mala intención que se ve todos los domingos en una cancha, ¿no? Nosotros nos paramos de igual a igual, tenemos las mismas condiciones que el otro y gana el más habilidoso, el más vivo. Seguro. Entonces es un deporte... ¿Qué días están entrenando, Diego? Los lunes y jueves a partir de las 20 horas. ¿Puede acercarse la gente que esté interesada aunque estemos ya casi mitad de año? Vas, pasado mitad de año. Pasado mitad de año. Sí, es un deporte que como no formamos equipo, cualquiera puede volver a entrenar. Y al estar en buenas condiciones, yo mismo le puedo decir si tiene ganas de competir, va a ir a competir en el nivel que él está. No va a competir. Y aquella persona que no quiera competir también lo puede practicar. La mayoría de las personas que están entrenando no compiten. O sea, y hace muchos años, más de 20 años que están entrenando. ¿Cuál es el límite de edad? Para llegar a... Perdón. Esto no tiene límite de edad. No tiene eso, es decir. El arte marcial nunca tiene límite de edad. Para llegar divinas al verano estamos a tiempo con Fernando. ¿Cuándo era el martes a las 20? Lunes y jueves a las 20. Lunes y jueves a las 20. En el Club Norte los espero. ¿Quiere participar? No sé si lo conocés, Johnny Sánchez, te manda saludos. Ah, mi sobrinita. Un genio, un genio Johnny, él está en todas. Diego, muchísimas gracias por haber venido por tu tiempo, por esta charla que nos brindaste. Creo que productiva, sacamos un montón de conceptos también que sirven y una linda disciplina en serio para tener en cuenta y para sumarse. Muchas gracias cuando ustedes quieran llamarme. El arte marcial es lo que tiene muchísimas cosas para hablar. Es un arte milenario que vino acá a la Argentina no hace mucho, pero es milenario y hay muchísimas cosas para hablar y que mucha gente no sabe y tiene un tabú de preguntar o miedo de meterse. No, ya les digo, el profesor tiene que ser reconocido, tiene que ser muy conocido, no se metan en cualquier lado, tienen que estar en un buen club, yo tengo la suerte de estar en el Club Norte, como todos los clubes de acá, son muy buenos clubes que apoyan a sus disciplinas y las cuidan. Nosotros conseguimos lo que proteccione para todos los chicos, muy rara vez salen golpeados, así que con confianza pueden llevarlos y pueden ir también los adultos con confianza que ahí van a ser cuidados. Yo nunca voy a ser y los mismos cinturones negros cuidan a los cinturones blancos a los que recién inician, es más, le enseñan y los cuidan, así que por eso no se tienen que preocupar y desde ya muchas gracias y saludo a mi familia que es una familia de taekwondista, que si no me matan mis hermanos. Roberto estaba mirando junto con Johnny, así que también. Mis hermanos, que somos todos profesores, gracias a Dios, toda la familia y nuestros hijos también, todos profesores, así que es una familia de taekwondistas, de artes marciales, toda la vida lo hicimos. Bien. Gracias, Diego. Muchas gracias. Vamos a la música y volvemos.